Pues muy, 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 muy buenas tardes a todos, soy Traxium, hoy es un día bonito, hoy es un día grande, hoy hay Paradox Insider, el último, puedo repasar un poco cuáles fueron los anuncios del último, para un poco especular e imaginar qué podría ser de esto. Yo personalmente voy a comentar lo que me gustaría ver y después comentaré lo que puede que veamos, ¿vale? O sea, va a ser un poco así, es hoy a las 8 de la tarde hora española, no sé exactamente cuál es en el resto de sitios, pero bueno, abriré directo en torno a una hora antes, sobre las 7, ¿vale? Para ir hablando con vosotros, ir calentando motores y subir un vídeo aquí en YouTube avisando de que estamos en directo, para que todos sepáis que os podéis venir y estar ahí con vosotros. Y con viéndolo todos juntos, ¿no? Y disfrutar de lo que sea que anuncien. Entonces, cosas que me gustaría ver, primero, y después, modo un poco más pragmático, lo que creo que vamos a ver, ¿vale? En principio, no sé si va a durar en torno a media hora o una hora, no lo han dicho, pero dice que vamos a ver nuevo contenido para juegos que ya tenemos, nuevos anuncios y también vamos a ver entrevistas un poco en profundidad con los desarrolladores. Entonces, lo cual personalmente me gusta mucho porque da a entender que se van a tomar su tiempo para dedicarle un poco a dar detalles a los anuncios y a los juegos. Un poco de forma contraria a lo que fue el anterior Paradox Insider, que fue un poco más estilo conferencia de gran empresa, estilo Microsoft, estilo Sony, que te anuncian, te ponen un trailer y casi, casi vas a lo siguiente. En este parte, parece que va a haber un poco más de detalles. Entonces, en ese aspecto guay. Luego supongo que muchas cosas pues vendrán a acompañarse su anuncio en los foros que podremos leer y tener un poquito más de detalle. Y luego, por supuesto, todo lo que anuncien voy a hacer vídeos al respecto y va a haber vídeos en el canal sobre lo que sea que pase hoy. Así que, en ese aspecto, tranquilos, porque voy a estar cubiertos, aunque no podéis ver el evento en vivo. Probablemente lo resubamos entero también. Así que en ese aspecto, como digo, tranquilos. En fin, cosas que me gustaría ver, y sobre todo vamos a hablar al respecto en los juegos de gran estrategia. Por supuesto, me gustaría ver un nuevo título de gran estrategia. Esto no es del todo seguro que pueda pasar, pero puede pasar. Está ahí la posibilidad. Y de hecho, es la mayor expectativa y esperanza que tenemos al respecto. Ver que anuncien un nuevo título. Pues ya sea de la Guerra Fría, el Victoria 3, EU5 no creo. Stellaris 2 tampoco creo, ¿no? Pero existe la posibilidad de que anuncien un nuevo juego de gran estrategia, aunque sea algo totalmente nuevo y distinto. Y desde luego se lanzaría el año que viene, intuyo, ¿no? Pero en cualquier caso, tener anuncio y tener un nuevo juego sobre el que estar pendientes, gibernos y esas cosas, pues puede estar muy bien. Luego, por supuesto, esperar que sea un producto interesante y que aporte algo, ¿no? O sea, que realmente, si deben tomarse más tiempo para hacer un producto mejor, por supuesto que se lo tomen, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad de que lo anuncien y eso molaría un montón, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá veamos anunciado un juego de... un juego nuevo. Ojalá, ojalá. Ojalá sea el Victoria 3, chicos. Vamos a estar pidiéndolo. De hecho, lo he dicho en varias ocasiones, se anuncian Victoria 3 hoy. Me rapó la cabeza. Cosa que luego me arrepentiré probablemente, pero bueno, como ya lo hice en la última... En el último Paradox Insider y salió bien la cosa porque no lo anunciaron, supongo. Bueno, pues ahí estaría, ¿no? En fin, no voy a comentar nada en Crusader Kings, ¿vale? Estelarys. Estelarys, en principio, es un juego que ya tiene el siguiente DLC anunciado. Ese siguiente DLC es el de Nemesis. Y vimos un fragmento del tráiler. El tráiler no lo vimos completo, así que lo que imagino será que van a revelar el tráiler completo. Que suelen estar muy guapos los tráilers de Estelarys. Y acompañando a ese nuevo tráiler, ese tráiler completo, lo que probablemente tengamos sea la fecha de lanzamiento del DLC de Nemesis. Y el siguiente parche. Del cual estoy bastante contento y motivado con el siguiente parche. Porque tiene pinta de que se han centrado mucho, mucho en corregir temas de fondo del juego. Temas de rendimiento, temas de la inteligencia artificial. Ojalá sea así, ¿no? Y veamos mejoras notables cuando se avance, ¿no? Así que, de forma muy similar a Estelarys Nemesis, tenemos Europa 1 en el Series 4 Leviathan, ¿no? Leviathan. Europa 1 en el Series 4 Leviathan, pues lo mismo, ¿no? Probablemente tengamos un tráiler un poco más sólido. No creo, ¿no? Realmente que haya un tráiler muy, muy distinto. Pero probablemente tengamos eso, un nuevo tráiler y fecha de lanzamiento. Hay probabilidades de que esto no suceda. Principalmente porque hubo mucho descontento con el último diario de desarrollo. Y han decidido posponer un poco los siguientes diarios de desarrollo hasta final de mes. De hecho, hasta el día 30 no vuelven los diarios de desarrollo. Se van a tomar dos semanas de descanso. Con lo cual, un poco bajo mi punto de vista, lo que están haciendo es tomarse un poco más de tiempo para hacer la expansión. Y esto probablemente haya ralentizado el cuándo va a llegar. Probablemente no la tengamos hasta cerca de verano. Pero bueno, esto como digo es especulación, es teoría. Y vete a saber, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Puede que tengamos novedades sobre Leviathan, en cualquier caso. Quizá que nos revelen alguna característica en directo, algún nuevo tráiler, un poco de detalles sobre lo que sea. Y eso, ¿no? Entonces, vamos ahora con el último bloque, bajo mi punto de vista, que son Imperator Romea y Herseferon IV. Y están en un momento un poco especial. Un momento agridulce, quizá, los dos. El tema es que han tenido... Sobre todo, aunque el caso de Imperator Romea ya tiene un DLC mucho más reciente y un parche. El tema es que Herseferon IV, se supone que llevan cerca de dos años trabajando en el siguiente contenido. Porque, ¿cuándo se lanzó la Resistance? Esto se lanzó en octubre del 19... Perdón. 25 de febrero del 2020. O sea, que hace más de un año que, teóricamente, están trabajando en el siguiente contenido. Vale, año y pico que están trabajando en el siguiente contenido. Porque, como sabéis, Battle for the Bosphorus lo hizo una serie de personas independientes, ¿no? Sí que hubo algún desarrollador de Paradox, que hizo el árbol de Turquía, por ejemplo. Pero, en general, la mayoría del contenido lo hizo alguien freelance. Entonces, todos los desarrolladores de Paradox iban desde la Resistance trabajando en lo que sea que están haciendo a continuación, ¿no? Entonces, puede que tengamos la revelación del siguiente contenido de Herseferon IV. Pero, en mi opinión, un poco lo que lo hace complicado es que no han empezado todavía los diarios de desarrollo. Lo cual es sorprendente, ¿no? Y dijeron, de hecho, que hasta cerca de verano no empezarían. Con lo que probablemente tendríamos el siguiente DLC a finales de año. Y esto lo dijeron ya hace bastantes meses. De hecho, fue eso, que volvió un diario de desarrollo. Nos contaron en plan qué tal iba todo. Y que, eso, pues que están trabajando en el siguiente contenido, pero que no era muy pronto para hablar. Ya sabéis que el desarrollo de Herseferon IV, por lo que sea, se toma muchísimo tiempo. Es el juego que más tiempo tardan en sacar los parches. Y, como digo, no es que me parezca mal, sino las cosas que se tomen el tiempo que necesiten. Ya sabéis que siempre digo eso. Pero, digo que es fácil que sea un poco difícil que nos repiten la gran expansión, ¿no? Porque todavía no han empezado a publicar diarios de desarrollo. Si hubieran empezado, pues sí que lo harían sin ningún problema, ¿no? Pero, así a nivel de novedades, obviamente esperaría que fuese un DLC centrado en la Unión Soviética, en Italia, en Polonia, quizá en Finlandia también. Bueno, hay un montón que tocase en esos países. Y, desde luego, que llegase cuanto antes, probablemente, a nivel de jugador. Eso sería lo interesante. Pero también, obviamente, hay que ser consciente de lo que dijeron, de la información que dieron. Y es bastante improbable, en mi opinión, que veamos algo de Herseferon IV, ¿vale? Lo mismo con Imperator Rome, un poco. Imperator Rome ha sido la 2.0. Salió un DLC también. Le está yendo muy bien a nivel de críticas. Hay muchos jugadores ahora. Se ha vuelto mucho más estable. Es más popular. Que suena ridículo, ¿no? Pero es más popular ya que Victoria 2. Que suena ridículo, como digo. Pero es que, antes, Victoria 2 tenía más jugadores que Imperator Rome. El tema es que Imperator Rome, desde que se lanzó el parche, pues han estado trabajando a full en los hotfix. De hecho, esta semana pasada ha sido un nuevo hotfix, la 2.0.2. Y, probablemente, aún no hayan empezado a trabajar de lleno en el parche 2.1 y en la siguiente expansión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo veo un poco más difícil que anunciar algo, ¿no? Pero ojalá veamos... Bueno, es que no. En ningún caso van a anunciar nada de Imperator Rome. Me sorprendería muchísimo. Porque acaba de salir un DLC. Sería como muy sorprendente, ¿no? De hecho, es el único DLC de Paradox que ha salido en lo que va de año, si no me equivoco. Y estamos ya metiditos, metiditos en marzo. O sea que... Va tranquilito Paradox este año, chicos. Va tranquilito. Entonces, por orden de probabilidad de cosas que vamos a ver. Es EU4, Stellaris, CK3, obviamente. Y luego, pues ya quizá... Hoy 4 Imperator, pero es más complicado. Y ojalá veamos un nuevo título, ¿no? Luego, por supuesto, podemos esperar cosas de Paradox en plan de Publisher. De esos proyectos que financia. De esas cosas que hace. Y ahí ya quizá cualquier cosa. Quizá fecha de avancemento del Aftermath. Alguna actualización del Bloodlines 2. Que ya sabéis que no pinta muy allá el juego. Nueva expansión del Cities Skylines. Nueva expansión del Prison Architect. El Age of Wonders Planetfall, no sé. Quizá nos anuncian que han comprado algún estudio más. Ese tipo de cosas, ¿no? Quizá anuncian Victoria 2 HD. ¡Guau! Eso sería increíble, tío. ¿Qué preferiríamos? ¿Victoria 3 o Victoria 2 HD? En plan, con mejoras de rendimiento. Con mejoras de interfaz. Con mejoras gráficas. Quizá sería un pepinazo eso. De poca broma. Hice un vídeo hace tiempo hablando de eso. Pero bueno, como digo, aparte de los distintos LCS o cosas que van a anunciar para nuestros queridos juegos de gran estrategia. Digo que podemos esperar lo usual, ¿no? Lo habitual. Así que como digo, probablemente veamos algo en esa rama de Publisher. Pero ya digo, en mi opinión, ojalá. O para mi gusto, ojalá las novedades en cuanto a nuevos juegos, una de ellas sea un nuevo juego de gran estrategia. Que es algo que molaría bastante, que sería bastante pepinaco. Nada más chicos, ojalá. Ojalá lo tengamos. Como digo, esta tarde vamos a estar muy muy a tope con el Paradox Insider. Lo vamos a vivir al detalle. Y eso, espero luego ir resubiendo todo lo importante. Todos los anuncios que haya, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más chicos, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención en este vídeo. Espero que estéis también emocionadillos ante la perspectiva de este evento. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.